En este video sumamente especial veremos los niveles de poder del antagonista principal de Durs 2. Así es, hablamos de Zeke, un ser muy misterioso de un solo ojo que ha cautivado y asustado a los jugadores más veteranos de Durs. ¿Qué tan poderoso sería este personaje? Es momento de averiguarlo. La entidad Zeke, a pesar de haberse mostrado en muchas ocasiones, sigue siendo un total misterio. Acá vemos su primera forma, siendo un simple ojo. Un ojo abstracto que aparecería de la nada y comenzaría a tomar forma poco a poco. Acá tenemos el segundo ojo de Zeke. Poco a poco su forma comenzaría a moldarse, creando venas oscuras alrededor de éste. Cuando él toma conciencia, decide comenzar a absorber seres vivos para poder mejorar sus ataques. Con el pasar del tiempo, Zeke tendría varias formas distintas. Acá vemos en pantalla un aspecto muy primigenio del personaje, teniendo un cuerpo cuadriculado y una cabeza muy redonda, en donde su ojo estaría escondido dentro de éste. Vemos la primera forma humanoide de Zeke, teniendo un gran parecido a su forma habitual, siendo una figura humanoide oscura con un ojo en el centro de su cabeza. Este personaje, con el tiempo, comenzaría a aprender a usar sus poderes, manipulando una especie de materia oscura con las cuales puede atrapar a sus víctimas. Acá vemos cómo Zeke un día atrapa a un jugador de Roblox, y hasta es capaz de poseer su cuerpo. Por eso mismo, se parece bastante a este skin de Roblox, siendo muy característica, y con esto Zeke aprendería a usar más sus poderes. Vemos a Zeke completamente humanoide y controlando gran parte de sus fuerzas, pero a pesar de esto, él necesitaba absorber más víctimas para poder ser más poderoso. Zeke, con el tiempo, se adueñaría de varias almas corpóreas, y todas estas lo absorbería en su cuerpo, creando así unas grandes fuerzas, y en este punto era capaz de crear varios ojos alrededor de su cuerpo que le servían para vigilar todo su entorno. Acabemos a Zeke, que para mejorar todos sus poderes, él decide irse a un hotel abandonado, donde el literal Zeke comienza a gobernarlo. Él usa sus ojos en varias habitaciones de este hotel para atrapar a sus víctimas, y junto a diversos monstruos. Acá es cuando nace la primera parte de Durs, en donde Zeke es el villano principal final. Vemos a Zeke en su forma que su mayoría lo conoce. Entre sus poderes tenemos la de convertirse en una masa oscura y transportarse a diversas partes del hotel. También puede invocar manos gigantes, ojos por todos lados, que prácticamente lo volverían muy poderoso. Pero a pesar de esto, el jugador de Roblox lograría evadir sus ataques, y hasta calmarlo un poco con crucifijos. Este es Zeke en su modo Neko Kawai. Para pasar desapercibido, él se viste con unas orejas de nekito kawai unas manos y patas con este mismo estilo, y así es como pasa desapercibido frente a varias víctimas, atacándolas rápidamente antes de que se dieran cuenta. Este es Zeke con sus diferentes habilidades. En este punto, es capaz de invocar varios ojos por todos lados, junto con una masa oscura. Otra de sus habilidades especiales es usar sus manos de manera casi ilimitada para atrapar a sus víctimas, siendo muy difícil de evadir, y solo los jugadores de Roblox más expertos en Durs son capaces de lidiar con este personaje. Vemos a un Zeke un poco más tranquilo. Este sería conocido como Boss Zeke, y de alguna forma estaría vestido con un traje muy elegante. Sus poderes ahora serían más formidables, y pocos usuarios de Roblox son capaces de sobrevivir a este. Vemos a un Zeke que un día estaba tan aburrido que crearía un propio hijo. El mismo le da vitalidad a su hijo, como si fuese una amalgama. Este hijo comienza a crecer, volviéndose tan fuerte como Zeke. Debido a que este hijo se comportaba muy rebelde, Zeke decide absorberlo por completo, naciendo así una figura muy extraña de Zeke, teniendo dos ojos, una sonrisa enorme y un cuerpo más colosal, poseyendo sus mismas habilidades de Zeke, pero multiplicado por 100, siendo considerado de los monstruos más atroces en el juego de Durs. Este personaje aterrorizaría a todos por mucho tiempo. Vemos otra forma de Zeke, visto en el juego Durs 2, las minas, en donde Zeke crea una gran masa oscura y con varios ojos. Esta masa es muy poderosa y es capaz de aniquilar al jugador al instante, siendo otra de las formas clásicas de Zeke. Como sabemos, algunos jugadores de Roblox escaparían de este personaje, y se ve que al final de Durs 2, Zeke absorbe un temible monstruo, es decir, sobreviviría totalmente, y posiblemente volvería a aparecer otra vez. Este es Zeke, con su forma humanoide, pero más fortificado, teniendo nuevas texturas alrededor de su cuerpo. Este personaje sería más poderoso que antes, con la habilidad nueva de teletransportarse. Esto le daría un gran plus en su poder, siendo casi indestructible. Tenemos un Zeke, con sombrero. De alguna forma, este nuevo sombrero le brindaría un poder rojizo, que le permite lanzar rayos láser por sus ojos. Al poco tiempo de esto, él absorbe totalmente este sombrero, y se queda con esta habilidad. Vemos a un Zeke, atrapado por un crucifijo del jugador. Zeke queda atrapado por un tiempo, pero después de esto, sale con vida y se libera. Este es un Super Zeke. Ahora este villano tendría unas nuevas texturas, y poseería varias nuevas habilidades, como la de volar por los cielos, multiplicarse, estar casi en todos lados, como una especie de omnipotencia, convirtiéndose en un demonio divino. Con el tiempo Zeke, sigue entrenando su cuerpo, ahora poseyendo otra nueva textura. Con esta nueva forma, él es capaz de disorsionar la realidad por completo, volviéndose una entidad abstracta, casi divina. Zeke crece en tamaño, volviéndose una especie de masa humanoide sumamente gigante. Él saldría del hotel y comenzaría a aterrorizar a ciudades enteras en la noche, volviéndose un gran enemigo para el humano. Solo los jugadores de Roblox más poderosos son capaces de lidiar con este ser. Vemos a Super Hiper Mega Zeke, siendo del tamaño de un edificio. Zeke estaría muy descontrolado con su poder, y usaría todas sus fuerzas para absorber todos los humanos necesarios. Él se encontraría en su peak de fuerza. Vemos a Zeke viajando a otra dimensión. Debido a un crucifijo, él fue lanzado al mismo infierno, donde Zeke comenzaría a absorber varias almas de diferentes demonios. Y esto haría que sus poderes se multiplicaran por mil, volviéndose más poderoso y ahora poseyendo la habilidad del fuego. Es por eso que Zeke ahora se mostraría con una más oscura y algo rojiza producto de sus habilidades pirotécnicos. Zeke vuelve a aparecer en la tierra en un nuevo juego de Durs, siendo un alto enemigo sumamente poderoso, escupiendo fuego por todos lados y absorbiendo gran cantidad de humanos. Vemos a Zeke en su máximo poder espectral. Él sería el dios del fuego y la oscuridad. Todos sus ojos demostrarían omnipotencia, siendo capaz de saber todo lo que hacen los jugadores. Este personaje absorbería todo el planeta tierra y se lo tragaría. Después de esto, se iría al espacio a seguir consumiendo planetas. Con el pasar de los milenios, Zeke se convertiría en la oscuridad del mismo universo. Le brotarían dos alas hiperpoderosas y se dedicaría a volar por el cosmos, consumiendo humanos de todo tipo, extraterrestres y seres de otras dimensiones. Él sería enemigo de la última parte de Durs, en donde el jugador de Roblox se viste con un traje espacial y su misión es aniquilar a este Zeke, siendo de los más poderosos que existen en los juegos de Durs. Y estos fueron amiguitos, todos los niveles de poder de Zeke. Espero que les haya gustado este material. Recuerda suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar abajo cualquier cosa, y compartir este video con tus amigos enemigos, todo el mundo. Les ha hablado, su mejor amigo y vecino, el tío Novelas de Poder. Pero lastimosamente, tengo que largarme de acá. Adiós amigos, nos vemos, cuídense, un abrazo a la distancia y adiós para siempre. Bye.